Palmero que se asome a la ventana que su amo la solicita que su amo la solicita Palmero sube a la palma Virgen de Candelaria la más morena la más morena la que extiende su manto sobre la arena sobre la arena Virgen de Candelaria la morenita la morenita la que extiende su manto me tiene salta me tiene frita toda la de Candelaria son hay telesporo cuando ya lloro como este rey de guion de él por la cronobis y serenobis mucha nieve en este planeta chup chup avejle chup chup avejle y fuego en el corazón y fuego en el corazón todo el corazón todo el corazón Quiero que te pongas la mantilla blanca, quiero que te pongas la mantilla azul Quiero que te pongas la recolorada, quiero que te pongas la que sabes tú La que sabes tú, la que sabes tú, la que sabes tú Quiero que te pongas la mantilla blanca, quiero que te pongas la mantilla azul ¡Viva!